Bienvenidos una vez más, en esta ocasión la señora Marcelina nos va a llevar a su parcela, nos va a llevar a conocer todo lo que tiene sembrado, frutas, todo tipo de verduras. Vamos, acompáñenme. Ya estamos llegando a mi ranchito, esa es mi casita y vamos a buscar quelites. En el 2010 yo vivía aquí porque hubo un derrumbe en mi casa, se cuartearon mis cuartos, mi casa. Lo bueno es que tenía yo este tequito de mi rancho y aquí me vine a vivir como tres, cuatro meses hasta que paró la lluvia me volví a regresar a mi casa. Esta es la casita, por ahorita está abandonado, lo conservo como bodega, aquí están las sillas. Acá está todo deshecho porque pues como ya no vivo acá, pues este es mi fubón y mi mesita de moler y esta es mi cocinita, los trastecitos los que tengo. Pues estamos entre la milpa, está muy buena la milpa. Esta es una calabaza, esto lo comemos como en dulce y tiernito, también se come en frijoles, a la mexicana. Esta es la mostaza, pero lo conservo. Ya cuando termine esto, pues ya voy a venir por esta, lo que es la mostaza. La guía de calabaza y la cayota, ustedes la cultivan. Sí. ¿Y la mostaza? La mostaza, ahorita en estos tiempos ya porque casi ya no se da, yo lo conservo mucho por lo que lo consumo. Ahorita pues se está acabando por el abono o no sé, porque anteriormente había mucho y ahorita pues ya casi casi se siembra. ¿Anteriormente no le echaban fertilizante a la milpa? No, aprovechábamos y luego guardamos las hierbas ahí que se pudiera. Aquí todavía pues es natural en este terreno porque lo he conservado, no le he echado abono, pero trato de no echarle químicos. Este es maíz blanco, apenas va a dar elotitos, está espigando. Pero aprovecho de muchos alimentos acá porque pues tengo muchas cosas que comer aquí, por ejemplo, la hoja de frijol. Estas hojitas, las piernitas, yo los consumo hervido. Este té, que es amargo, sirve mucho para la tos, para diarrea y vómito, es como cilantro. Cuando limpiamos la milpa pues trato de no arrancarlo todo. Tiene un sabor así, amarguito. ¿Gusta probarlo? Me dijo que esto es, ¿té de cilantro le llaman? Té de cilantro le llamamos. Sí, está muy amargo. Si pueden observar ahí está cortando manzanas. ¿Gusta probar una manzana recién cortado del árbol? Vamos a probar una manzana que nos regaló doña Marcelina, que acaba de cortar aquí. Vamos a probar qué tal está. Está muy rico. Mira, la pera. Esta es la pera. Son los últimos que quedan del árbol. Esto lo llevo hasta la casa y lo hago en té. Esta perita le gusta probarlo. Ya está. Vamos a probar la pera. Ahora ya probamos la manzana. Vamos a probar la pera. A ver. ¿Qué tiene? Estamos probando la pera y está muy buena. Está muy suavecita. Se alcanzan a ver. Aquí también está la mata. Aquí hay varias. Vamos a probar. Vamos a llevar todo de un poquito. Este es la lengua de vaca. Mire, esto. Qué diferente tenga la hoja con esta. No vayan a confundirla. Este es diferente. Ve, chéquelo Es la sombra de esta Entonces este no se consume Es venenosa Y este, no sé a qué sabe este Pero este sabe igual a limón Yo de esto vengo también Porque quiero hacerme unas quesadillas para mañana Yo lo conservo mucho No hay mucho por lo que lo estoy tratando de tirar Mira, este es muy bueno Este es así Este es la lengua de boca Miren, esto Entonces, la lengua de boca nace solo? Antes sí Tengo la semilla guardada Y lo tuve que regar acá para tenerla Porque me encanta este pelito Cuando este florece Es así Este ya está floreciendo Este es la semilla Queda así Y dejo que se amacice la semilla Para que siga regando aquí Y que no se acabe Ya, a esto venimos Todo lo que conseguimos Mire La cubeta Mire, todo Conseguimos de todo un poco Llevamos lengua de vaca Guía de calabaza Peras Manzanas Manzanas Vamos de regreso a A la casa A la casa de la señora Marcelina Nos despedimos del ranchito Sería para el otro Ocasión de venir a visitar Como la de la señora Marcelina Vuelve Vamos a ver ¿Vale? Vamos a ver 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 Gracias.